Muy buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, sábado 4 de junio, en esta séptima semana de Pascua, agradecemos al Señor en este nuevo amanecer por el don de la vida y la gracia y la salud que recibimos de su bondad. Le pedimos al Señor que nos acompañe siempre, como todos los días, en cada mañana, en cada instante de nuestra vida. Hoy, casualmente, las lecturas también nos invitan a poder mirar con objetividad lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, En aquel tiempo, Pedro se volvió y vio que lo seguía el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Viéndolo, Pedro pregunta a Jesús, Señor, ¿y qué va a hacer de él? El Señor le responde, si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Queridos hermanos, yo me quedo en esta parte, porque es muy interesante ver de cómo Pedro, de una otra manera, quiere saber qué es lo que va a pasar con Juan, puesto que él ha sido muy fiel, etc. Pero, ahora, él, de que le ha negado, el Señor le encarga. Por eso, muchas veces viene la inquietud. ¿Qué va a hacer de él? Que ha estado siempre ahí, al pie de la cruz, etc. En ese imaginario, podemos pensar que Jesús le dice, ¿eso a ti qué te importa? Tú sígueme. Y eso nos va a ayudar también a nosotros, queridos hermanos, porque en la iglesia también estamos nosotros con estas cosas, de otra manera, ¿no? Viendo. A veces, mira, Señor, y digo esto porque a veces ponemos condiciones. Esta monjita, este padrecito, nuestra fe a veces está puesta en ellos. Me han decepcionado, Señor, ya no quiero estar en la iglesia, ya me voy. Y el Señor muchas veces te va a decir, como a Pedro, ¿eso a ti qué te importa? Tú sígueme. ¿Cuál es tu seguimiento? ¿Cómo va casualmente tu cercanía con Jesús? ¿Tú estás siendo fiel al Señor? ¿O estás simplemente mirando a los costados qué hace el otro, qué no hace el otro? Los hombres siempre nos decepcionan, pero el Señor nunca te va a decepcionar. ¿A quién seguimos? ¿Al padrecito, a la madrecita, a este hermano laico, a el coordinador del grupo, a este obispo, al Papa? No, seguimos a Cristo. En Él tenemos que fijar nuestra mirada. Él no nos decepciona. Y el Señor, como les digo, nos volverá a decir, a ti qué te importa. Tú sígueme. Queridos hermanos, seamos fieles a Jesús. Él nos llama, Él nos convoca. Él es el que murió en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos permite reflexionar tu palabra para que cada día podamos acercarnos a ti con un corazón generoso, un corazón sencillo. Ayúdanos a ser dóciles a tu palabra. Bendice a nuestra familia. Bendice nuestro trabajo. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos un bendecido día, paz y bien. Amén.